Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. El que miente es adorado. Y el que dice la verdad, ahorcado. Familia del Dicho, yo soy Nuria y estoy súper contenta de tener con nosotros a Cassandra Iturralde. Qué emoción en este capítulo, igualmente. Y vamos a hablar contigo acerca del significado de este dicho, ¿no? ¿Por qué crees, Cassandra, que cuando mentimos, la gente pues obviamente nos cree y no pasa nada y incluso nos adoran, por así decirlo? Pero cuando decimos la verdad, nos odian, de repente todo se empieza a caer, todo empieza a pasar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, creo que más que todo, tal vez no es tanto por la mentira, o sea, de lo que te enteraste, sino que no te lo quisieron contar cuando pasó. En su momento. Ajá, cuando sucedió. Entonces, creo que eso es más que todo y pues obviamente las mentiras no son malas. No, no son buenas. Y yo, ¿no son malas? No son buenas. Exacto. Este, pero hay veces que lo intentas, o sea, lo haces porque piensas que pues es bueno, pero pues en realidad no lo es. Así es. Y pues tienen, la gente tiene como otra perspectiva de cómo eres y cuando se enteran pues te toman como de sorpresa y pues se enojan, depende también de la mentira. Sí, el nivel de, o el nivel de verdad que les estás diciendo, ¿no? Porque en este capítulo pues la verdad es que el papá ha vivido una vida que no, que no le gusta, ¿no? Él tiene preferencia. Exacto, que no conocían. Él tiene preferencia por los hombres, pero pues sin embargo tiene un esposo y tiene un hijo. Entonces imagínate, si tú estás escondiendo una verdad como esa, obviamente te va a caer como balde de agua fría y vas a preferir que te mientan, ¿no? Sí. En ese caso va a ser así. Cuando tú sueles decir la verdad, Cassandra, ¿te pone en una situación complicada o la otra persona que recibe esa verdad como que le duele o lo ha sabido como manejar bien? Pues la verdad es que nunca me han tocado así que me digan como una mentira tan grande. Entonces pues como lo sé manejar y pues sé lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero también creo que depende del nivel de la mentira. Entonces, no sé, estoy... Es que es como un 50-50, ¿no? De pronto este dicho nos pone a reflexionar y eso es padre, ¿no? O sea, pero también ¿por qué debería de ser así? Todos deberíamos de ser honestos siempre, de decir la verdad, pero a veces por las circunstancias de la vida o las circunstancias en las que estamos no se puede llegar a ser 100% honesto porque sabemos que podemos herir a esa persona. Sí, y aparte también hay mucha gente que se toma el qué dirán, ¿no? O las cosas muy personales también, ¿no? ¡Ay, qué complicados somos, Cassandra! ¡Qué complicados somos! Oye, pero 100% hay que decir la verdad, ¿o qué opinas? Claro que sí, 100%. ¿Tan cruel sea? ¿Tan dura sea? Creo que es lo correcto y es lo mejor. Es lo correcto y es lo mejor y la mentira nunca nos va a llevar a nada bueno porque es como una bola de nieve. Si mentimos una vez, tenemos que volver a mentir otra y así. Y entonces el círculo cada vez se vuelve. Se va haciendo más grande y más grande la mentira. Y además, otra cosa, un consejo no tan bueno, pero es que si mientes tienes que hasta saber mentir porque que te cachen es súper fácil. ¿Te han cachado alguna vez en una mentira? Sí. ¿Sí? Cuéntame. No, o sea, no recuerdo muy bien, pero fue en la escuela y la verdad es que creo que yo me sentía mal o algo así. Y dije, no, es que me siento mal, tengo mucha tos. Y de repente, este, dejé de toser y no sé qué. Y me dijeron, se me hace que nos estás mintiendo. Y yo así, no, y volví a toser y toser. Pero a propósito. Y me dieron, ajá, me dieron cuenta, pues al final ya no le marcaron a mi mamá. Esa es una mentirotota, anda. Mentirotota. ¿Qué pasó, Andra? Pero bueno, a lo mejor fue una alergia. Algo así. Porque si te sentías mal al principio después, ya no se te quitó. Pues es que como que me empezaba a sentir y dije, ay, de aquí me agarro para ya irme. Para irme de la escuela. Y ya me quería ir. Y entonces, de repente se me quitó y ya fue como de, ay, ¿y ahora qué hago? Y cuando me dijeron fue de, uuuh, una vez empecé otra vez a toser. Como buena actriz, empezaste a recrear tu escena. Tú muy bien, Cassandra. Por lo que decir la verdad siempre, familia del dicho. Gracias, Cassandra, por estar con nosotros y por regalarnos este capítulo. Y gracias por ser parte del café más famoso de México. Gracias, Cassandra.